Teatro de la Escena Teatro Independientes de Teatro de Cundinamarca Pues nos visitan aquí en la Ciudad de la Luna En Chía, en el Teatro Faringen Bueno, ¿cómo ha sido este despliegue Logístico, operativo? También bastante interesante el cronograma que van a manejar Bueno, primero Agradecer muchísimo a los grupos que nos van a Acompañar en esta versión, son ocho agrupaciones Que vienen de diferentes lugares del departamento Y segundo, contarles que Contamos con un apoyo desde el Ministerio De Cultura, pues con la gestión que hace la Corporación Cultural, y en esta ocasión También con el IDCUT, que Nos apoya más que con Recurso para los grupos, con un Recurso muy importante para adecuar Nuestra sala, nuestra sala está Con unas adecuaciones muy lindas para recibir Muy, muy cómodos al Público y a los artistas ¿Los horarios que van a manejar? ¿Qué canales de comunicación Estarán allí? ¿Ustedes también a disposición De toda la comunidad? Bueno, vamos a manejar, vamos a estar Del 26 de septiembre al 1 de octubre Todos los días a las 7.30 de la noche Y el sábado y el domingo Es decir, 30 y primero Tenemos las funciones especiales para niños 11 y media el sábado y a las 5 de la tarde El domingo cerramos con función familiar ¿Por qué es tan importante que La comunidad venga, se vincule Y participe? Siempre es importante que nos visiten en Teatro Fahrenheit Uno, pues porque este espacio está hecho justamente Para que los artistas compartamos Con el público lo que hacemos Y dos, pues porque este es un encuentro para reivindicar O para más bien visibilizar El teatro independiente del departamento Y lo hacemos en esta sala En este espacio teatral único en nuestro departamento Que busca justamente Atraer a todo el público De Chía, pero también pues de De nuestra región Sabana Centro Y en especial a los artistas De Cundinamarca Claro que sí, pues Jenny Muchas gracias por la invitación Los esperamos acá para que ustedes estén muy pendientes Nos visiten Los horarios, por favor ¿Y dónde se encuentran ubicados? Nos encontramos ubicados en la carrera cuarta 922 En el Campincito Muy cerca al Colegio Nacional Y bueno, los horarios Acá estamos casi que todos los días Pero principalmente nos encuentran De jueves a domingo En las horas de la tarde Bueno, pues nuevamente muchas gracias Vamos a darle paso a Gabriela También quien hace presencia acá Y ha venido trabajando articuladamente Porque los artistas juegan un papel fundamental En todas estas actividades tan interesantes Que estarán adelantando, Gabriela Gracias por la invitación y bienvenida Gracias a ustedes Gracias por siempre estar ahí presentes Visibilizando estos espacios Y bueno, por supuesto A Teatro Farenge Bueno, hablemos un poquito En referencia a lo que van a encontrar acá Vamos a desconectarnos De la cotidianidad Del trabajo, del estudio A pasar un rato muy agradable Claro que sí, pues bueno En esta oportunidad Estamos invitándolos al festival En la escena Pero recuerden que siempre Estas puertas están abiertas Tenemos programación Todos los fines de semana Tenemos programación familiar Y bueno, casi siempre Intentamos acercar a toda la gente Con esa intención De que pueden pasar acá Un rato agradable Pueden venir a karaoke Pueden venir a escuchar música en vivo Y por supuesto Haber mucho teatro Que es pues nuestra forma De acercar a la gente Bueno, pues Gabriela Muchas gracias por concedernos Esa entrevista Los esperamos Por favor Muy atentos En las redes sociales Porque fuera de cámaras Estábamos viendo Que se están moviendo mucho En todas las diferentes plataformas digitales Para que la comunidad conozca Se acerque y visite Todos nuestros teatros Y aportemos también Ese granito de arena En la reactivación Tanto emocional como cultural Sí, entonces Para que estén pendientes De nuestras redes sociales Aparecemos como Arroba Teatro Fahrenheit 451 Tanto en Instagram Como en Facebook Y pueden encontrar Toda la programación En nuestra página web Igual www.teatrofarenheit.com www.teatrofarenheit.com